de este día. Amigos de este día, hoy estamos de manteles largos porque vamos a entrevistar a una agrupación que es lo más top del momento, unos jóvenes que tienen un talentazo que de seguro se van a sentir muy identificados con su música. El grupo Matisse, chicos, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, Isabel, qué gusto saludarte, muy contentos de poder presentar nuestra nueva canción, Malo, junto a Maverick, aquí contigo. Oye, qué gusto, qué emoción, digo, poquito a poquito la situación de la pandemia ya va mejorando y ustedes como artistas pues también se van reactivando. ¿Cómo ha sido este proceso para ustedes? Bien, la verdad ha sido un proceso donde lo hemos sentido a cada día, lo hemos sentido cada día, cada día, el peso de cada día, ¿no? Y vemos viendo cómo se va abriendo poco a poquito la ventana, ¿no? Y eso nos da mucho gusto. Estamos muy contentos de esta canción porque es una canción que salió muy rápido, salió de una forma muy natural, ya nos conocíamos, somos cuates de los Maverick y nos pusimos de acuerdo básicamente entre nosotros, la escribimos, la grabamos y ahí se dio el resultado completito. Y eso es bueno, creo que también ya estamos viendo esta canción, creo que creemos creer que ya va a ser la última que sacamos como en pandemia full. Entonces esperemos que ya esta sea la puerta para las demás que se empiece a abrir la pandemia y podamos regresar a los escenarios y toda la normalidad. Y ahorita platicando de esto, quería preguntarle a Román, ¿cuál es la diferencia entre estas canciones que han lanzado en pandemia? Me imagino que digo, todas son muy especiales, todos los sencillos que han sacado, pero estos últimos pues deben de tener un valor por todo lo que se ha vivido. Pues, pues sí tienen, tienen como este valor sentimental para nosotros porque ha sido nuestro escape, ¿no? Al no tener escenarios, no poder estar cantándole al público, creo que metemos como toda nuestra energía y nuestras ganas en estas canciones, digo, no que antes, ¿no? Pero ahorita es como un poco más especial, ¿no? Buenísimo, Melisa, igual preguntándote a ti la parte femenina, un poco más sensibles, inspiracionales, inspiradas que somos las mujeres, ¿cómo ha sido este proceso y cómo te sientes con este lanzamiento? Muy contenta, como te contaron mis amigos, esta es una canción que se dio, no sé, el proceso creativo fue muy sencillo dentro de lo que cabe, o sea, íbamos con no pocas expectativas porque hacía mucho tiempo queríamos colaborar con Mau y Ricky, pero sí a lo mejor como que no queremos sentirnos presionados porque la primera vez que compones con una persona a veces no funciona tan bien porque pues es algo íntimo, tienes que conocer, tienes que fluir, tienes como que sentirte en confianza, pero ellos lo hicieron muy, muy, muy cómodo y nosotros también obviamente estábamos muy emocionados de poder colaborar con ellos, que son increíbles y la química se dio y malo salió en la primera sesión y todo se grabó en la primera sesión y fue muy, muy increíble y estamos muy felices de poder presentar una canción que a nuestros cinco nos encanta, o sea, quién sabe qué pasa, pero nuestros cinco de verdad nos fascina. Nuestras redes, nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales que es en todas menos en Facebook como Matiz guión bajo MX, en Facebook es Matiz MX Oficial, ahí nos pueden encontrar, ahí vamos a estar subiendo todas nuestras noticias, todo lo que estamos haciendo lo estamos subiendo ahí, así que por favor esténse muy pendientes y a todos nuestros queridos amigos de Tabasco les dejamos nuestro nuevo sencillo Malo junto a Mau y Ricky. Perfectísimo, ¿dónde los podemos encontrar? ¿Ya está en todos los streamings? En todos. Ya está en todas las plataformas digitales, también tenemos un video muy cool que hicimos, que grabamos en Miami y estamos muy felices de poder presentárselos a todos ustedes, escúchenla, pídenla, vean nuestro video, coméntenle por ahí si les gusta, si les mueve algo, nada, les mandamos muchos besos. Bueno, pues les agradecemos mucho esta entrevista, esperemos muy, muy pronto puedan venir a tierras tabasqueñas para que toda la gente, todos sus fans de por acá del sureste, pues tengan la posibilidad de conocerlos en vivo y en directo. Muchísimas gracias chicos. Gracias a ti, abrazos y besos a todos. Gracias. Soy malo para ti, tú muy buena para mí, aunque sepa que yo no te merezco, te quiero y yo vivamos como la sola bailamos, somos como amores de película, aunque quieran baby, nadie no lo quitará, tú eres malo para mí. Este día.